Chile tiene un enorme potencial en materia de energía solar. Con vastos territorios de alta exposición sería posible generar una alta cantidad de energía sustentable, no convencional. Pero muchas veces falta asesoría o conocimiento técnico. Tritec es una empresa que se dedica a asesorar hogares para que puedan producir su propia energía sobre la base del sol. También asesoran empresas. Conversamos sobre sus líneas de acción con Hernán Guitart, que es encargado de negocios de Tritec Intervento. ¿Cómo estás? Hola Claudia, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos para hablar de esta energía sustentable, ¿cierto? Como es la energía solar. Chile, bueno, lamentablemente es uno de los países con mayor radiación solar en el mundo. Sin embargo, esto no sirve para producir este tipo de energía que ha ido creciendo con el tiempo. Existe una ley, que es la ley Net Billing, que tú me decías ya está vigente hace 10 años. ¿De qué se trata? ¿Qué dice? Te cuento un poco. La ley Net Billing, bueno, más conocida como la ley de generación distribuida, se creó con el fin de fomentar todo lo que es el uso de energía renovable. Esto en el sector residencial, comercial e industrial. ¿Ya? ¿En qué se basa esta ley? La ley lo que hace es que te permite conectar un equipo de generación de fuente renovable. ¿Qué es una fuente renovable? Puede ser una energía solar, energía eólica, de biomasa, entre varias otras. ¿Ya? Y lo que te permite esta ley es generar tu propia energía para tu autoconsumirla y los excedentes de esta energía tú puedes inyectarla a la red. O sea, venderlo al sistema, básicamente. Claro. ¿Qué beneficio tiene esto? Que es poca gente y es bien complejo entenderlo. La red al final funciona como tubadería. Porque caen las dudas como si yo genero energía durante el día, que es donde el sol es donde genera más. Normalmente nosotros consumimos más en la mañana, cuando nos levantamos al trabajo, en la tarde cuando volvemos al trabajo. Las empresas no funcionan durante el fin de semana y uno tendría a pensar que esta energía se pierde. Se va cargando. Claro. Lo que tiene esta ley, el beneficio que tiene es que tú puedes inyectar tu excedente y tú al final del mes ellos te van a cargar por los consumos. O sea, básicamente tú puedes administrarla. Exacto. O sea, la red se administra. Claro. Ahora, ustedes trabajan mucho con empresas, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Vale la pena en una casa, por ejemplo? O quizás, bueno, en un edificio sí. Imagino que en el tema de los gastos comunes baja muchísimo el costo de electricidad, ¿cierto? Hemos visto que varios edificios se instalan en el techo. Ahora, imagino que la capacidad de captar energía depende de la cantidad de paneles solares que tú puedas instalar. Por ende, depende del tamaño de la vivienda. Exacto. Bueno, primero, este tipo de energía es rentable y beneficioso para una casa o para un edificio o para una gran empresa. ¿Ya? Para una casa principalmente lo que te limita es tu capacidad del techo, cuántos paneles tú puedes instalar, pero el ahorro que tú vas a tener va a ser inmediato y puede ser hasta un 100%. ¿Solo se instalan en el techo? No, también puede ser en el suelo. ¿Undo cuenta que una persona, por ejemplo, tenga parte del jardín que de dónde lo puede instalar? No, también puede ser en el suelo. En una casa no es tan recomendable en el suelo porque tenía árboles alrededor o cosas que pueden generar sombra. Entonces, ahí se recomienda el techo. Los proyectos de autoconsumo pueden reducir hasta en un 80% el costo de la boleta eléctrica fin de mes, ¿cierto? Así es. Y ha resultado, sí, efectivamente, es la empresa, porque imagino que acá tiene que haber un capital inicial, esto es una inversión que imagino que no debe ser barata. Claro. ¿En cuántos años uno ya podría recuperar la inversión? No sé si son años, en realidad, ¿en cuánto tiempo? Bueno, te cuento un poco. La ley te permite dimensionar este tipo de proyectos hasta un 100% de tu consumo de energía para las empresas. Este 100% de ahorro energético al final se traduce, dependiendo del caso, en hasta un 80% de lo que sería tu factura o boleta eléctrica. Porque hay distintos cargos que no se ven beneficiados por la inyección de energía. Ahora está entrando en vigencia una ley que te va a permitir disminuir los otros cargos que están dentro de la boleta y ahí puede llegar hasta el 100%. Acá, entonces, hay una relación entre la compañía eléctrica y lo que hacen ustedes, ¿cierto? Sí. O las diferentes empresas que haya que instalan paneles solares. ¿Cómo se administra ahí? ¿Cómo es la relación entre la empresa eléctrica y ustedes en ese sentido? Y está aprobado por la SEC, obviamente, lo imaginamos, ¿no? Sí, claro. Bueno, al final, la ley lo que dice es que tú puedes instalar estos proyectos para tu autoconsumir la energía, si viene de fuente renovable o que sean equipos de cogeneración eficiente. Al final, lo que hace la distribuidora es que al momento en que la planta está instalada, va y certifica que son los equipos que tú dijiste que ibas a instalar, son equipos que son certificados por la SEC, que cuentan con todas las protecciones eléctricas necesarias para asegurar un correcto funcionamiento de la planta y que no afecte a la línea de distribución. Baja, tomando en cuenta que la radiación solar está en carácter extremo, por ejemplo, en ciertos periodos del verano, luego muy alto, alto, bajo, moderado, etc., durante el invierno. ¿Vamos perdiendo carga durante el invierno tomando en cuenta que tenemos menos luz solar y usamos más luz? Por ejemplo, obviamente, cuando está nublado recibimos menos radiación. Exacto, sí. Y eso es lo que te comenté en un principio, que el gran beneficio de esta ley, tú en verano generas mucha energía y puede que tus consumos estén en invierno. En verano todo ese excedente de energía tú lo inyectas a la red y te queda como un saldo a favor, por así decirlo. Si es que no lo usaste todo igual en el verano. Entonces, en invierno puede estar generando poca energía, con harto consumo, pero te puede quedar un saldo a favor de meses anteriores. Así como puede que no te quede también. Así como puede que no te quede, pero al final ahí depende del dimensionamiento de la planta que tú haces. Sí, para dimensionarlo, por ejemplo, en un día de verano, ¿cuánta energía pueden captar los paneles solares, por ejemplo, en el techo de una casa? Por ejemplo, para tener prendida la luz de todas las piezas durante todo un día, me refiero así como para poder graficarlo de manera más tangible. O sea, para tener una ampolleta todo el día con un panel de sobra. Ah, ya. Sí. ¿Te cuento? Pero, ¿los paneles son una cosa de qué tamaño? Los paneles normalmente que se usan ahora son de 2 metros cuadrados más o menos, 1 metro por 2 metros de largo. Ya. Ya, para una casa promedio, instalas entre 6 a 20 paneles. Puede ser, 20 paneles ya son casas más grandes, con harto consumo. Con 6 paneles que son 1 kilowatt o 2 kilowatt de potencia, el consumo para una casa promedio basta. ¿Cuánto vale instalar un panel solar? Tomando en cuenta que obviamente vamos a instalar más de uno, ¿cierto? No, claro. Normalmente el precio o el valor de este tipo de proyectos se mide en kilowatt instalado. Un kilowatt instalado son 3 paneles aproximadamente, porque el sistema tiene los paneles, el inversor y la estructura. Y ese sistema completo para un kilo, con instalación, cuesta aproximadamente 1 millón y medio de pesos. Me imagino que están creciendo tomando en cuenta el boom inmobiliario. Vemos grúas por todo Santiago, independiente, que el panorama económico no es el mejor, pero efectivamente sigue aumentando la construcción de edificios y que van apostando por este tipo de energías y porque además abaratan mucho los gastos comunes, lo cual beneficia a los vecinos, independiente de que también hace que los departamentos generalmente sean más caros, ¿cierto? Claro. Bueno, en edificios todavía no hay un gran volumen de proyectos en este tipo de instalaciones, ya que al final tú tienes que negociar con todos los departamentos del edificio y es un trámite un poco más lento. Donde existe el real beneficio es en las empresas. Las empresas que pueden ahorrar sus consumos, como te dije, hasta el 100%. Con la modificación de esta ley que se hizo en noviembre del 2018, se aumentó la capacidad que tú puedes instalar desde 100 kW hasta 300 kW. Eso se debió a un aumento en la demanda ya que las empresas se vieron interesadas, conocieron de los beneficios, tienen más conciencia sobre el medio ambiente y quieren instalar este tipo de proyectos, por lo cual pueden generar ahorro importante en su operación del día a día. ¿Con cuántas empresas están trabajando? Al final, nuestras empresas nos contratan para instalar, o sea, cada empresa tiene un proyecto. Entonces, tenemos clientes nuevos constantemente, hemos instalado nosotros más de 400 proyectos a lo largo de todo Chile. Ya llevamos nueve años en Chile y la verdad es que todo tipo de industria, o sea, desde la industria agrícola, vitivinícolas, frigoríficos, todas las industrias se ven beneficiadas con esto. ¿Cuál es la vida útil de un panel solar? Paneles tienen una vida útil de mínimo 25 años. Ah, bastante. Sí. O sea, una inversión que finalmente vale la pena en el tiempo, que se recupera en un par de años y que, claro, tiene una vida larga. Estos proyectos se recuperan normalmente entre 5 y 6 años, tienen rentabilidad sobre el 15% para clientes regulados, y después, durante 20 años, ahorro por todo ese periodo. En el sur de nuestro país, imaginamos que es complejo o que no tiene mucho sentido instalar paneles solares, ¿no? Porque, claro, es distinto en la región metropolitana, donde tenemos la temporada de verano, bueno, incluso en invierno, ya que no llueve, también tenemos sol, independiente de que la radiación es menor. En el norte también la tenemos, pero ¿qué pasa en el sur de Chile? Sí. Bueno, la mayor cantidad de proyectos que están bajo esta modalidad de net billing están en la quinta región metropolitana, sexta, hasta la séptima región. Ahí es donde está concentrado el mayor volumen y porque está el mayor consumo de Chile. En el sur uno pensaría que la generación no es tanta, pero al final los proyectos, como te dije, se pueden dimensionar, se pueden sobre dimensionar, cosa que la generación del verano se alcanza a cubrir también lo que son tus consumos en invierno y los proyectos siguen siendo rentables, con la misma rentabilidad de cinco años. Nosotros tenemos proyectos hasta la zona de Curicó y sigue siendo rentable este tipo de proyectos. ¿Y cómo hacer que esto vaya creciendo? Tú me decías que es complejo todavía meterse en edificios porque los vecinos no se ponen de acuerdo, quizá la gente todavía no conoce los beneficios que tiene la instalación de paneles solares o incluso el ahorro que uno puede tener tomando en cuenta que esa energía la puede inyectar nuevamente al sistema, incluso uno puede vender energía. ¿Sucede bastante, no solamente con los paneles solares, con la energía eólica, por ejemplo? Bueno, la idea es que los beneficios al final son ahorro energético, tú vas a ahorrar energía desde el día uno con tu planta, por lo cual el beneficio para una casa o un edificio es el mismo. Lo otro es que se usan espacios que no están utilizados. En un edificio, normalmente el techo tiene un gran espacio. Si no tiene hincho, está perdido. Claro. Entonces aprovecháis ese espacio, aumenta el valor también de tu inmueble pensando en el edificio y generáis energía y la aprovecháis. Para las empresas también hay un tema de imagen visual, con todo esto del tema del cambio climático, las personas están más conscientes del calentamiento global, de ser más sustentables y le están pidiendo a la empresa... Exacto, y le están pidiendo a las empresas que sus productos o su línea productiva venga de la mano con fuente de energía renovable. Entonces, estos proyectos solares, son paneles que se ven, entonces es una imagen visual que ayuda a esta empresa a demostrar que están siendo parte de este cambio y aportando... Es una buena publicidad además para las empresas. Exacto. Y en las fábricas, porque las fábricas necesitan mucha más energía obviamente para funcionar, para operar sus maquinarias, necesitan muchos más paneles solares, es muy complejo, finalmente se sustenta o se justifica tomando en cuenta que usan mucha más energía. No, no es complejo, de hecho ese tipo de clientes son los ideales, que tienen más consumo, tienen normalmente la fábrica en una bodega gigante, espacio en el techo y le cae una mayor capacidad, consumen toda la energía, sus proyectos son mucho más atractivos y también lo que se hace normalmente es que están en una fábrica, que no se ven los paneles en el techo, se le instala a algunas empresas pie en un proyecto que esté como al borde de la calle, cosa que se vea y ahí hacen un poquito de imagen con los paneles. Muy bien, autoconsumo, energía sustentable, un tema que ojalá siga creciendo en nuestro país por el bien de todos básicamente. Muchas gracias Hernán. Muchas gracias a ti Claudia. Gracias muy bien. Y vale. Bien, regresamos pronto con nuestra mesa chica para analizar la decisión tomada por la...